¿No pone la portada Ángel? Bueno, pues como todos los lunes, un programa cortito y al pie. Vamos a repasar todo lo que, bueno, las votaciones de los alapivos, los pivots y tal. Y luego ya pues hablaremos de noticias, que ha habido bastantes cosillas en las últimas horas. Bueno, pero antes Ángel, hay que celebrar con Aníbal el anillo de la Chicago Skies. El primer anillo de la Chicago Skies. ¿Le van a poner una estatua a Candance Parker ahí al lado de la de Jordan? Sí, sí, sí. Bueno, hay que decir que Gustavo ha escrito un artículo para la web. Aquellos que lo quieran ver, allí lo tienen. Mirad la web, que hay mucha cosa interesante. www.tiempo.basket.com Esta no lleva el 3, ¿no? No, 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 el 3 no. Es que tengo que poner el 3 en los sitios porque el tiempo de básquet como tal sí que está pillado. Pero en la web no está pillado. La web no está en el 3, son las redes sociales. Muy bien. Bueno, pues si os parece, repasamos cómo queda la votación de los Alapibol o los Pivot y ya empezamos con las noticias y estas cosas. Que esto ya empieza la liga. Ya mañana. Es que después de su parte de la pretemporada con partidos... Infames, infames, puedes decirlo, infames. Sí, porque yo me solía ver algunos primeros cuartos y, por ejemplo, yo de Filadelfia, el único que me ha gustado fue el de los Nets. A pesar de que ibas a decir Simons. A pesar de que ibas a decir Simons. Bueno, está bien, está bien el chico, ¿eh? No ha fallado tiros libres. Siempre hay que ver el vaso medio lleno, ¿no? Bueno, Juan Carlos, nos vas contando. Sí, pues mira, esta es la clasificación de los Alapibol. Que en quinto lugar ha quedado Sion Williamson, con el 38% de los votos. Poquitos, pero ha entrado. Sí, porque es una categoría que ha estado muy igualada. Realmente es el quinto, la semana pasada estaba Jeremy Cramp, pero se ha quedado fuera de los cinco mejores. El cuartos es Domanta Sabonis, que ha reducido el 48%. La semana pasada estaba tercero y ha bajado una posición. O sea, a ver quién ha entrado. Tobias Harris. Tobias ha mantenido, ¿no? Estaba cuarto y ha subido la tercera posición, con el 51% de los votos. El segundo, Anteto, con el 79%. La semana pasada estaba primero. Y en primer lugar, Anthony Davis, con el 82%. Y los seguidores de los Lakers han ocupado a Anthony Davis. Ahí apretando. Y ahí la clasificación, ¿no? Todo, salvo los cuatro primeros, todo lo demás es muy igualado. Yamaica al Grin, tres votos. Yo no, yo no, yo no. De tu mujer, que sí. Yamaica al Grin, no. No, los dos votos de Carlos son Aaron Gordon. Ha elegido Aaron Gordon, Yamaica al Grin, Olinic. Olinic, no. Si a Cam, sí que lo voté. Si a Cam lo voté. O sea, pero no. Yo fui Yeran y Gran, Yeran y Gran. Gordon creo que al final lo metí. Ya por decir, venga, metemos ahí para casa. Pero Mike, Yamaica al Grin, no. Lo puedo asegurar. No es tuyo el voto, ¿no? No, o no, es que hay tres votos. O sea, es que hay tres. Bueno, aquí la verdad es que los dos primeros muy destacados y luego ya, pues bueno. Hay cuatro o cinco jugadores ahí, bueno, con botillos. Bueno, pues si os parece pasamos al resultado de los pibos, ¿no? Sí. Y luego ya contamos cómo hacemos de las votaciones del topo, tío, de jugadores. Y ahí estamos. Bueno, los pibos, si pasas el anterior, ves todos los 15 pibos que hemos puesto. Ah, bueno, sí. Ah, bueno, si quieres decimos nuestros votos, así rapiditos. Venga, Carlos. Yo, como es lógica aplastante, el número uno MVP en activo y, bueno, jugadorazo, Nikola Jokic. Nikola Jokic, como le hace esperar. ¿Qué voy a decir de Jokic? O sea, futuro ganador del anillo con los Denver Luggets. Como segundo, el outsider, el gran amigo de Ben Simmons, Joel Embiid. El amigo de Ben Simmons y de Rihanna. Pivot superlativo. O sea... Que está casado ya y muy tranquilo. No, me está el dedito en la llave. Ha sido padre y está muy feliz. Bueno. Bueno. A ver, es un pivot superlativo. O sea, no nada que decir. Como tercer pivot, por lo que aporta en defensas. Y, a ver, porque también ha mejorado mucho Rudy Gobert. O sea, luego, el cuarto, mi amigo Jonas Valanchunas. Jonas We Trust. Aún me acuerdo del tío tragando cubatas en Barcelona conmigo. O sea, que por eso digo que sí, tengo que votarlo. O sea, un genio. Y el quinto, pues ahí lo tengo más complicado. No me acuerdo a quién voté. O sea, no os voy a engañar. Pero yo estaría entre Carl Anthony Pueblos, entre Busevich y entre Jarretalen. Cada uno por tal, o sea, por sus diferencias. Yo creo que tiraría por el señor Pueblos. Porque creo que en otro equipo haría mucho más y mejor. Aníbal. Pues mis votos han sido para Nikola Jokic. No hace falta hablar mucho de él. Joel Embiid, más de lo mismo. Nicolás Busevich. Caranthony Towns. Y Jarretalen. Nicolás Busevich. Es arremetido, ¿eh? Es arremetido para la que se quede el voto. Eso iba a decir, me estoy escuchando, ¿eh? Es arremetido, ¿eh? Es arremetido para la que se quede el voto. ¿Alguien tiene programa por ahí puesto? Ya no me he silenciado. He sido yo. Perdón. Me estoy volviendo loco o me escucho doble. Pues bueno, yo voy a contar los míos. Yo creo que los dos mejores con diferencias son Envy y Jokic. Ya creo que a lo mejor un poco a gustos de cada uno te gusta más uno u otro, ¿no? A mí me gusta más Envy porque me gustan más los pibos que se pegan abajo y esas cosas. Pero bueno, Jokic tiene otras cosas como la visión del juego que tiene. Es un jugador también espectacular. Luego, quizás Towns y Gobert sean los dos siguientes en la lista. Y en el último voto de Aiton, pues sobre todo por los play-off que ha hecho. Normalmente los jugadores siempre bajan un poquito sus prestaciones en play-off y en su caso las ha subido. Menos en la final. Entonces, bueno, la final. Pero bueno, ya ha hecho unos play-off espectaculares, ¿eh? La cosa que no son. Y yo creo que aún así, aunque ahora hablaremos de su no renovación, yo creo que es un jugador que está poco utilizado en el equipo, ¿eh? Porque Buker chupa mucho y esas cosas. Pero bueno, luego hablaremos del tema. Entonces, yo he votado esos cinco. Bueno, pues venga, pues voy yo con los míos. Pero vamos, aquí yo creo que hay pocas sorpresas, ¿no? Yo he votado a Envid, Jokic, Gorbert y Carl Zunitowns, que ya lo habéis dicho todos vosotros. O sea, que no voy a descubrir nada nuevo. Y el quinto he votado a Busevich, por hacer un favor. Por Aníbal. Por Aníbal. Porque realmente es que de estos cuatro al resto hay mucha diferencia, ¿no? Creo yo. Sí. Hay como dos escalones. Yo veo como dos escalones. Y luego ya el siguiente, pues ya es un poco... Bueno. Hombre, a mí, por ejemplo, Allen también me gusta, ¿no? Balance unas... Tampoco está mal. Pero bueno, ya son jugadores que están... Un escalón o dos por debajo. De los cuatro principales, digamos. Bueno, pues venga. ¿Cómo han quedado las votaciones? Pues mira. Adebayo, en el número 5, con el 35% de los votos. Es que me sorprende, ¿eh? Sí. Pero bueno. Sí, a gustos. El cuarto, Galna Zunitowns, con el 62%. El tercero, Jokic. Tercero. Sí, que me sorprende, ¿eh? Sí, yo cuando lo vi el otro día en la presentación me indigné. Ya no hablaste. Y encima con un 77%, ¿eh? O sea, que ha habido bastante gente que no lo ha votado. Sí. Con el número 2, Rudy Gobert. Digo, lo mismo está en B, que no lo has sabido. No, y el número 1, en B, con el 92%. Ves, yo entiendo que en B, 1, 20 y tanto. Si yo quiera 1, 20 y tanto, pues sería más justo. Pero bueno. Sean Clásica para la final. Ahí tenéis la clasificación final. Hombre, Cristobal. Porcinski un votito. No está mal. Has jugado por el otro. No está mal. No, pero se ve que es lo que estamos hablando. Hay cuatro jugadores muy distanciados del resto y el mejor de los secundarios, por así decirlo, pues ha salido a debaño. Sí, me sorprende los pocos votos que se ha llevado Capella, por ejemplo, en comparación con un Nurkic, con... ¿Sabes? Me sorprende, porque a ver, si nos basamos en estadísticas y tal, y que incluso que Christian Wood le dio muchos votos. Es que es muy bueno, también. Sí, pero bueno, que es un jugador que de momento no... O sea, a nivel de highlights aún no tenemos a... No es un jugador que se le ve hasta en un equipo desfenestrado, como se hizo el año pasado, y que tampoco es un jugador que digamos de eso, de highlights ni demás, pero bueno. El último año en Detroit fue muy bueno, por eso lo fichó Houston. Houston lo fichó para reforzar el equipo de Harden, claro, no lo olvidemos. Lo que pasa es que, bueno, luego se desmontó el equipo y el año pasado también jugó bien dentro de la media que era el equipo. Al final es un pivot móvil, que te puede jugar pick and roll, pick and pop, no sé. Sí, no, sí es... Es muy completo, ¿eh? Es un muy buen pivot, estamos de acuerdo. Lo que digo es que me ha sorprendido que no es de los que cuando pones cualquier resumen de la NBA o cualquier tal no te salen, o sea, hay que saber. Mientras esté jugando en equipo pequeño tampoco va a dar el salto, yo creo. Sí, es por eso. Bueno, pues nada, ahí está. ¿Cómo vamos a hacer...? Uy, se ha salido Juan Carlos, vaya por... No, hemos salido Juan Carlos. A ver, yo quería poner un repasito así rápido mientras se conecta a Juan Carlos. De los 20... Al final se o 26, se supone que queríamos sacar una relación de 25 y luego de ahí votaríamos al top 10 de jugadores. Entonces, ahora va a haber 26 posibles. Se han clasificado para la final Stephen Curry, Donchie, Lillard, Harden y Treyjohn y Chris Paul. Muy buenos los seis, gracias. Escoltan Donovan Mitchell, Randy Bill, Booker, Paul George, Irving. Al Eros tenemos a Durant, a LeBron James, a Kawhi Leonard, Valder, Teitun. A la pivot, Antonio Anthony Davis, Anteto, Tobias Harris, Sabonis, Williamson y luego ya como pivot, Envy, Over, Jockeys, Towns y Adebayo. Bueno, pues creo que todos los 26 son buenos jugadores. Bueno, sabéis que alguno un poquito más flojo y tal, pero... Yo igual Irving sería el que... A ver, ya sabéis el cariño que tengo yo a Irving, pero es buen jugador. Debes imaginar que no va a jugar. Que ya ha salido hoy Adam Silver diciendo que espere y confía en que se vacune. Pues yo creo que lo de Simon es una relación complicada que se reconduzca, pero yo creo que lo de Irving está roto totalmente. No, Irving, yo creo que... Aunque se vacune, le han retirado la oferta de renovación, ¿no? Entonces dices, ¿qué pinta Irving ya en Nets? No, y aparte que un tío está orgulloso contando tal, ahora desdecirse, o sea, después de los argumentos que ha dado. Bueno, sí, a ver, esto se desdicen de un día al otro, dirá que él ha hecho para dar ejemplo, pero... De decirse de lo de la vacuna... Pero vamos, yo creo que ya Nets ya están... Después de un año ya saben lo que es Irving y están hasta el gorro de él, macho. Y la han aguantado porque es amiguete de Durán, si no, no estaba ahí ni de coño. Claro. Estoy convencido, vamos. Sí, ya lo han dicho, ya se le llena a May diciendo que ya han aguantado mucho y que no le van a tolerar más. Es que es... La situación, además, es con Amén de Durán. Sí, pero bueno, cuando el general manager ha dicho eso, será porque Durán ha subido y le ha dicho algo. Porque un general manager de unos Nets no dice nada en contra de Irving, que es amigo de Durán. Si Durán no ha subido antes le ha dicho, mira, quitaros de encima a este elemento porque no vamos a hacer nada. Con lo cual yo veo complicado. Y claro, el año que viene, si no recuerdo mal, tiene opción de jugador, ¿no? Pues algo de pie. Sí, jugador o equipo. Yo creo que los dos tienen opción de jugador. Entonces, Harden ya dijo directamente, bueno, yo voy a ver este año, ya decidiré que quiero ver a la agencia libre. Pero eso es porque Harden ya sabéis también lo que está pensando. Yo sigo en este equipo con este elemento, mancha. A ver si voy a activar el contacto, estoy aquí mirando. Opción de jugador. Sí, yo creo que los dos, tanto él como Harden tiene opción de jugador el año que viene. Sí, Pati Minnes también. Entonces, pues lo que dudo, bueno, dudo, no lo sé. No creo que haya ningún equipo que le dé un contrato de muchos millones y para que se salga del contrato. No hay esperanza. ¿Algún equipo le suelte de 40 millones al año? 30 y muchos. No sé cuánto le correspondería a la extensión. O la renovación, si sale a la agencia libre. 40 igual no, porque aparte ya si eran los 30 y 33 palos, no ya, pero aparte un tío que se le giró la pinza y eso, que mañana viene otra cosa. Y dice, pues el meteorito este que viene, me voy al Empire State Building con un aluminio en la cabeza a recibirlo. Yo no se lo daría, pero claro, a ver, es un jugadorazo. La temporada que viene son 37, 36,9, lo que estoy viendo ya aquí, pues claro. Es que sea 37, 40, 43, 40 y no sé cuánto, si sale a la agencia libre. Ya, hostias. Dar tanto mienes a este elemento. A ver, pasa que como es tan gran jugador, es un jugador tan, tan bueno, pues algún contender, si le dice, oye, eres la silla del equipo, eres tú el único, tal, no sé qué, pues igual lo consigue convencer. Es que nunca le sabe, porque eso, porque a ver, que es un jugador superlativo, ahí estamos todos de acuerdo. O sea, que te cambia un equipo para bien y para mal. Pero el salto de calidad que pega el equipo cuando juega él es brutal. Bueno, a ver, Juan Carlos, hemos repasado los 26 que nos quedan. Eso es. Abriremos una votación, ¿no? Para los... Sí, esta noche es el 10 de esos 26. Eso, 26, eso es. Esta noche, si me da tiempo, lo abro y si no mañana, antes del mediodía, estará abierta la votación una semana. Y el lunes que viene ya damos los resultados del top 10 de jugadores. Eso es. Muy bien. Y ahora pues estamos hablando de Irving, no sé cómo es... Ah, bueno, sí, como hemos estado repasando los 26 que quedaban... Carlos me ha metido el dedito ahí en... El tema Irving. El tema Irving. Bueno, repasamos un poco de noticias, que ha habido muchas en las últimas horas. Sí, y bueno, íbamos una tarde guapa. Sí. Empecéis con alguna, o bueno, yo tengo aquí abierto, pues que les esperan renunciado a Al-Farruc Aminu. Que lo estamos comentando antes de comenzar, que a mí me ha sorprendido. No por lo que es el jugador, pero claro, es que gana 10 millones, no le va a contratar a nadie seguramente, ni por un mínimo. Y al final está dando 10 millones por quitarte el contrato. No lo sé. A lo mejor podía haber intentado un... Espera haber cogido algún contrato tóxico y haber metido este en el intercambio y tal, y haber sacado un pico o alguna cosa. Pero bueno, directamente se la carga. Bueno, luego... Yo creo que hacen lo correcto. Pues yo creo que tienes que jugar tus cartas. Y si eres una franquicia como San Antonio, que te cuesta conseguir jugadores en la agencia libre y tal, pues si puedes conseguir algún contrato tóxico y tal, y sacar algún pico por ahí, extra, pues bueno. Pero igual, a ver, yo creo que lo habrán querido mover. Pasa que llega un momento que si lo llevas, tú verás lo queriendo mover y no te quiere fichar a nadie, pues o te lo cargas o te lo comes todo el año. Sí. Por ejemplo, si no te habría algún jugador joven que les interesaba más tenerle que a este. Está claro. Por ejemplo, lo que dice Ángel, pero por ejemplo, el Clashoma necesita Salary Cup. Algo solo podía haber una segunda ronda o algo así, se lo podía haber cambiado. No sé, vamos. No, no se hubiese dado una segunda ronda o algo más. No, pero tienes que dar algo más, pero que... No, no, pero que los Spurs hubiesen aceptado una segunda ronda por Aminu, pero que Oklahoma no hubiese dado una segunda ronda porque sería soltar un pick y eso para ellos es un pecado capital y es motivo de ir, de tener que hacerte el Araquiri directamente. Sí, sí, sí. De despido, es motivo de despido. SunPastry hubiera querido una segunda ronda para comenzar el contrato. Pero, por eso, aparte, imagino de que los guardarán para el Trade Day Line para intentar coger algún contrato de estos con picks. No me sorprendería. O sea, es por eso. Si se quedan con Aminu, pues se han debido... Si se han cortado Aminu, se han debido quedar con alguno por aquí. Sí, el otro día, a ver... Mira, aquí nos dice Mateus, hola Mateus, que se especula con la posibilidad de que los Lakers se fijen en Aminu con un contrato no garantizado como seguro de emergencia ante la lesión de Ariza, que no vuelva hasta diciembre. Pues si veía chungo a los Lakers ya de antes, con Aminu ya ni te cuento. Por un mínimo. Es que yo lo he sufrido en mis carnes, ¿eh? No, no, o sea, es que como jugadores... Tuvo un par de años, vamos a decir, correctos. En Portland, creo, o hace ya la época de tal, pero lleva tiempo rastrándose. Es que si tú lo piensas, dices, desde marzo, ¿no? En marzo le largó Orlando, ¿no? Sí. A Chicago. Sí, claro, cuando hubo el... Cuando el trono del trade. Desde marzo ha estado... Lo largó Orlando, lo ha largado Chicago y lo ha largado las Spurs. En seis o siete meses, pues le han hecho a otros equipos. Pues tú me dirás. No, es un jugador que ya está acabado. Eso es... Claro. Lleva ya años arrastrándose por la liga. Y luego ya para acabar con San Antonio, Samanich le cortaron, sorprendentemente. Ya lo comentamos el otro día. Y creo que en Nueva York, ¿no? ¿Iba a hacer un contrato dual o algo de esto? Sí. Iba a hacer un contrato two-way. Bueno. Pues yo creo que ha estado muy espabilado el Lord de Nueva York, ¿eh? A mí es que este chico me parece que... No sé. Muy malo han tenido que ver Popovich y tal para contarle. Pero si es vago, con Tibo 2 lo lleva claro, ¿eh? Con Tibo 2 lo lleva muy claro, ¿eh? Porque hay Tibo 2 sí que en ese aspecto tendrá fama de muchas cosas. Pero de tener cintura para aguantar a gente que no le gusta currar, no es uno de sus, vamos a decir, datos característicos. Es que es el problema que es Tibo 2, o sea, no sé... Es que con Tibo 2 pueden haber estado muy rápido los de Nueva York, pero si con Popovich no valía por ya como es a la hora de entrenar y todo eso, con Tibo 2, que es una exigencia máxima ya desde el entrenamiento, pues va a ir igual o peor. Sí, sí, es que ese no sería el ejemplo entrenador al que mandaría a eso, al típico vago. Bueno, Ángel, aquí ya decir la primera, la dejamos por encima, que es que Brockton ha firmado la extensión y que ya entonces la oferta de Indiana, ya Brockton no puede firmarla este año. La opción de Indiana ha expirado. Sí, la opción de Indiana ya solo queda Minnesota, Sacramento... Pues es la opción de Leber. Sí, pero ¿y quién más? Pues Leber, de Warren y alguno de relleno. Pero bueno, que... a ver, que en Filadelfia, que Moury no quiere cambiar a Simmons. Pues las fotos de hoy se le ve contento a Simmons, ¿eh? Las fotos que han salido de hoy, que le han puesto a defender... Resuma felicidad. Sí, sí. Radiante. O sea, yo creo que ha llegado allí contento, cantando la Macarena y con la botella Don Periñón, de la felicidad que tiene. Pero, vamos a ver, ¿habéis visto alguna vez cara de feliz a Simmons? Si siempre ha sido un palo ahí un poco expresivo. Imagínate para decir que la cara que tiene ahora es de asco profundo a estar en ese sitio. Pues sí, 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 lo feliz que lo teníamos que ver antes. Lo miráis mal. O sea, fíjate, dices tú que es un tienda expresivo, pues aquí la expresión se la ha visto. Y no es buena. O sea, justamente, si es un tienda expresivo, ahora se la ha visto la cara esa de... No quiero estar aquí. Reconozco que no he visto fotos, pero vamos, que siempre ha sido un chico un poco expresivo, con cara de pocos amigos. No, pues la de ahora era de muy pocos, ¿eh? Por no decir ninguno. Yo las estoy viendo ahora por curiosidad y efectivamente nos parece muy contento. Tiene una cara de... La estoy buscando la que he visto yo hace un rato, hace un momento, porque tiene una cara de... Como me digas algo, te cruzo la cabeza. Sí. Igual es la que has visto yo también, que se le ve ahí de pie con la pelota así cogida. ¿Sabes? Que es aquello de... No me digan los buenos días, que para ti serán buenas noches. Sí, sí, sí. Por eso. Y bueno. Si quieres decir también ya, porque sin meter la ascensión, lo de Aiton, que has adelantado antes. Bueno, como queráis. Si queréis comento unas cosas de Simón. Ah, vale. Aunque hoy no toca programilla. Que, por cierto, yo cuando hice, dije... ¿Puedo hacer una sección de estas? De Filadelfia. Los despachos del Fargo. Pensé en algo de 10-15 minutos. Y nos estamos yendo a media hora. ¿Media hora el que menos? ¿Qué que menos? Pero... Porque yo hago mi sección y luego Aníbal hace su sección del Fargo también. Que ahora mismo atizar en Filadelfia a uno y al otro es fácil. Aníbal tiene su sección dentro de tu sección. Claro. No, mira, yo ahora que estoy con Aníbal, creo que el representante de Lavín es Rispol. El mismo que ven Simón. Puede ser. Sí, porque bueno. Lo estuve mirando en Who's Hype. Tienen ahí todos los representantes y... Es que cambió de representantes hace poco y puede ser. Sí, fue de hace poquito. Hace un par de semanas. La semana pensaba en Who's Hype y venía Rispol como representante de Lavín. Y me acordé de ti porque esa semana habías hecho un artículo en la web de... Del amor que se procesaba en Chicago y Lavín. Y digo, mira quién estará metido entre medias. Rispol. A ver, pero es que también es lo que estamos diciendo. Rispol está actuando de esa manera porque Simón busca irse. Igual que actuó con... ¿Quién fue el que le demandó? ¿Noel? ¿Nesle Noel? Noel. Sí, sí, sí. Noel quería pasta y este le dijo, yo te voy a conseguir más. No, no. No fue así. Noel quería firmar el contrato. ¿Con quién era? Con Dallas. Y otro le dijo, no, no firmes que te consigo más pasta. Y otro le dijo, no, no firmes que yo te consigo uno de 400. Y él quería firmar por 474 o 480, no me acuerdo. El otro espabilado le dijo que... Y terminó con un mínimo, algo así. Terminó con un mínimo. Sí, con un mínimo. Sí. Y de nada, viviendo lo de Rispol, tiene contratos, sus jugadores por valor unos 400 millones de dólares. Porque claro, tiene a Anthony Davis, a LeBron. Esos son los dos, pero el Aravín, a Ben Simmons. O sea, que tiene... Además, si también lo tiene. Sí, por ejemplo. Bueno, que sepáis que está dando una entrevista a Adam Silver y acaban de sacar el tema y le acaba de pegar un palo directo a Irving. Y ha dicho que es injusto, egoísta, que es indiscriminado y que está contento de que Nueva York y otras ciudades no le dejen jugar. Porque está dando un muy mal ejemplo a la gente y está haciendo un peligro para la gente que visita los centros hospitalarios y los centros de trabajo. O sea, o sea, es que está dando ahora, está en el primer programa, van saltando aquí mensajes, ha hablado de la extensión y demás cosas, ¿vale? Y ahora acaba de pegarle el palo ahí guapo. Y es que es que es verdad, está siendo totalmente egoísta. Sí, 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 está haciendo, creo que es el canal de la NBA en directo ahora mismo. Y sí, ha dicho, bueno, está ahora hablando de las vacunas. Ahora dice que la extensión, la expansión sigue igual, pero que Seattle está muy arriba también. Perdón, es que estoy viendo aquí. Es que como está haciendo ahora me han saltado aquí los mensajes. Vale, no, ya está pegándole palos a Kairi. Ahora le ha tirado un ratito aquí y le está pegando palos. Perdonad. Bueno, de Simón voy a dar cuatro pinceladas, adelanto el programa el próximo jueves. Que, bueno, a lo que decir de lo de Simón de su cara y tal, yo siempre le digo que habla poco, es muy, se agreda que tiene pinta de ser un chico bastante tímido, ¿no? Pues a lo mejor al contrario que Messi, ¿no? Por las entrevistas que salen y tal, ¿no? Entonces, cuando perdió el partido de Arlanta, bueno, cuando perdió Filadelfia contra Arlanta, él dijo, muy escueto, tuve una mala serie y espero críticas. Esto es Filadelfia. Ahí se iba viendo lo que hemos ido comentando siempre, porque no quiere aparecer por allí ni en pintura. Luego, no sé si sabéis también, que una tiene varios, me parece que son seis hermanos con él. Pues tiene una hermana que está muy unida a él. Seis hermanos, joder. Su hermana Olivia dijo que uno de sus hermanos había abusado de ella cuando eran niños y tal. Y fue a un juicio todo este año y tal. Ha tenido un año también complicado desde ese punto de vista. Bueno, ya os contaré más si queréis de ese tema también. Y creo que es muy interesante, que podemos hablar también el jueves, es que cuando fueron este verano a la reunión esta de agosto, que tanto se ha hablado, que fueron a Los Ángeles, Morey, River, Elton Brand y tal, y estuvieron en la casa de Chris Paul, precisamente. Entonces, bueno, pues Morey empezó a sacar ahí, pues, estadística de lo maravilloso que era su juego con Envy, tanto en ataque como en defensa y tal, ¿no? Entonces, cuando ya empezó a hablar Simons, él dijo, no se quejó ni de las palabras de River ni de las de Envy. Simplemente dijo que él se había sentido siempre con muchos focos, en parte normal, ¿no? Si eres el número uno del draft, pues focos vas a tenerlo. Y que nunca se le ha permitido tener errores, como otros jugadores que a lo mejor han estado en, pues yo que sé, a lo mejor Williamson va a una franquicia pequeña, o Cunningham ahora, y pues él desde el principio, pues que se le ha exigido demasiado, ¿no? Y pues que le ha sobrepasado ese foco, ¿no? Y que necesitaba irse de un sitio a empezar de nuevo y donde pudiera cometer errores y que no le crucificaran como le estaba pasando en Filadelfia. Bueno, eso es una entrevista que salió en la HPA. También, joder, no me acuerdo de, me parece que es Ramona, no me acuerdo el apellido. Selburne. Eso, y es un artículo muy, muy, muy bueno, tanto si te gusta Filadelfia como si no te gusta, ¿no? Entonces, bueno, le dejo ahí unas pinceladillas. Y nada, pues lo decimos, tiene pinta de lo de siempre. Y Filadelfia no le quiere cambiar y está aguantando para ver si él, pues bueno, entra un poco en la dinámica y tal y se le olvidan un poco los miedos. Y le han puesto un psicólogo también, aparte de un entrador de tiro. Porque, claro, un chaval tímido, con sus problemillas y tal, va ahora a Filadelfia. No ha querido al campo de entrenamiento. Pues si antes tenía miedo a Filadelfia, pues ahora todavía es más, ¿no? Entonces, bueno, de momento lo que va a hacer los Sixers es darle un poquito de tregua, ¿no? Bueno, yo qué sé, en los primeros partidos pues ni me va a sacar. Aunque ha dicho Odo River que le ve bien físicamente y esas cosas. ¿Me ha estado entrenando? ¿Me ha estado entrenando este verano? ¿No hemos visto siempre los vídeos en camiseta y entrenando triples? Sí, pero bueno, luego parece que ya tenía ahí en común. Las dos semanas está aquí, no está en el campo de entrenamiento, que se la toma un poquito más... Bueno, a ver, son jugadores profesionales y están prácticamente todo el año jugando, ¿no? Y entrenando y tirando y tal. Entonces, pero bueno, estamos ahí un par de semanas un poco parado después de los campus estos que estuvo con... No me acuerdo cómo se llama el... ¿Clubus? Sí, bueno, sí, no digo el entrador de tiro este. Bueno, luego si queréis el jueves nos extendemos más. Voy a dar ahí unas pinceladitas sobre los temas. Y podemos comentar más cosas del artículo este, que es muy, muy interesante. Una noticia relacionada con esto, que salió hace tres días, que pone que la asociación de jugadores plantea sancionar las peticiones de traspaso. Y viene aquí un... Creo que es un propietario, un general de maíz, que dice, estos chicos firman el supermáximo y está pidiendo el traspaso al día siguiente. Se le obliga un poco... Bueno, esto que está pasando con Benzimos y lo que pasó, por ejemplo, el año pasado también con Harden. Con Harden y con otros, o sea... A mí es que me sienta fatal que hagan eso los jugadores. Porque además lo hacen las superestrellas, ¿no? Entonces, son jugadores que están ganando un pasto final o bestia. Han firmado una extensión que en muchos casos más de lo que se merecen. A lo mejor Simón no es su caso. Bueno, porque ya del principio ha dado números muy buenos y tal. Pero, joder, jugadores que están ganando una auténtica pasta y que a los dos días, no, que este me mira mal. Pues te aguantas. Si te mira mal, te jodes. Y miras para otros sitios. Bueno, eso es ya lo que pasó el año pasado con Harden. Pero bueno, así que ahora... Casi todos los años sale algo, pero... Bueno, decís el tema del supermáximo. Bueno, lo que decías tú antes. Eso que Keiton justamente no lo ha firmado. Quedan 17 minutos para que se acabe la posibilidad de que firmen los... Las sesiones de los agentes libres del... Ahí los agentes libres, perdón. Los rookies del 2018. Y aún quedan Eiton, Sexton, Bridges el de Charlotte, Di Vincenzo, Walker de San Antonio, Huerta y Shammett. Que no han firmado contrato y si a las 11 no lo firman, será la gente de los resurgidos este verano. O sea, que igual ahora, ya lo dudo, pero igual ahora que hay algún contrato así a última hora... Sí, yo creo que sí. Si queréis repasamos un poco todos los nombres, a ver qué nos parecen. Bueno, pues si queréis empezamos por el... Por Aiton. Ah, bueno, sí, yo voy a empezar por el más flojo. O, por el número 26, que yo creo que es que lo matamos rápido, que es Landry Shammett. Yo creo que Shammett no lo va a firmar. No, es... Porque no hace... Tú fíjate que lleva tres temporadas en la NBA. Sí, desde el 2018. Le eligió Filadelfia, de Filadelfia lo mandó a Clipper, Clipper a Lonech, Lonech ahora a Fenix. Entonces, bueno, yo creo que es un jugador muy aprovechable. Y intentará conseguir alguna franquicia que le dé un poquito de estabilidad, Lonech. Porque es que al final, como personas que tal que son, es que, joder, o como le está pasando a Reiki Rubio, que es que cada dos por tres en un lado, Lonech, pues también quieres un poquito de estabilidad en tu vida, ¿no? Pero es la NBA. La NBA, o eres una superestrella o la estabilidad no existe. No, pero puedes ser un jugador de serie media o tal y, bueno, pues llevar... Joder, ya a Cormaz, que lleva cinco años en Filadelfia, yo qué sé, no es nada del otro mundo. Es decir, puedes tener ciertas habilidades en algún sitio. ¿Ves? Mira, el siguiente que decía aquí, que dice Mateus, que es Huérter, que no han ofrecido la extensión de contrato. Y se me sorprende a mí también. Creo que no lo han ofrecido, ¿eh? Creo que no lo han... No, 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 no lo han ofrecido. Estaban diciendo que iban a esperar el año que viene para tener más espacio. Pues a mí me parece que es un jugador que va a tener ofertas, ¿eh? Si juega al nivel que jugó el año pasado, va a tener ofertas sobre la mesa, ¿eh? El problema de Atlanta es lo que hemos hablado ya alguna ocasión, que es que ha tenido muchos jóvenes que no son grandes estrellas, estrellones, pero muy buenos jugadores. Y, joder, es que luego vienen los demás por detrás. Bueno, y Huérter también es verdad que ha tenido mucho problema con las lesiones. Sí, este año tuvo bastante, hace dos estuvo casi toda la temporada afuera. Pero es que luego tienen este caso, tienen a Can Redis, tienen a Hunter, luego viene a Okongu, es que Atlantetique me dio mucho a quien le he soltado la pasta. Sí, porque ya está bien. Yo creo que ni eso no se lo ofrecen porque el año que viene van a ver qué oferta tiene y si eso, pues igual a la oferta, si no se les va mucho de pasta. O si quieren hacer algún trade porque les interesa algo, tanto que le den por él o no, o algo que se interese en ellos, algún jugador, pues si no te pasa como a Brock Don, si le haces una extensión ya no puedes hacer nada en los próximos seis meses. Con lo cual yo veo una buena postura la que ha hecho Atlantetique. Tienes un roster profundo, le dejas ahí. Seguramente hayan hablado de algo, pero no se han nivelado de bienestar a la postura muy alejada. Se han dicho, pues mira, final de temporada eres restringido y ya vemos. Bueno, luego el siguiente es Walker, de San Antonio. Yo creo que ha sido... No, ni Walker. No, ni Walker. Yo creo que ha sido un pluf. Se esferaba mucho de él y al menos en mi opinión ha sido bastante... No ha... O sea, yo creo que no se merece un contrato importante ese jugador. En mi opinión, ¿eh? Sí, es que no es ni titular. Al final, en el post ahí va a ser escolta y tal, estaban jugando siempre en Murray y White de titulares. Entonces, pues bueno... Pues yo creo que tampoco le... Yo creo que no va a firmar tampoco. Va a ser restringido. Luego, Divincenso. Divincenso. Sea el siguiente. Devil Wookie. A ver lo que... Yo creo que es que esperarán también para... Y esperarán a ver cómo evolucionarán, cómo vuelve la lesión. Hombre, yo creo que le habrán intentado hacer alguna oferta a la baja. Pero... Yo creo que este chico puede tener mercado. Es que Milwaukee está fatal de capa. Con lo cual... Es posible que hasta antes de que cierre el mercado le traspasen a algún sitio. ¿Quién más hay? Bridges. El de Charlotte. Sí, el de Charlotte, bueno. Que este me sorprende. Porque como sexto hombre... Ha sido muy importante en el equipo. No, pero el Charlotte hace cosas muy raras. Es que esto sí que no sabía ni qué decirte. Porque a mí Malik Mon me sorprende un montón. Que saliera este año. Tenía la opción de retenerle y no lo lo hicieron. Y ahora, por ejemplo, ha empezado muy bien de momento la pretemporada con Laker. No, igual es... Con este igual esperan. A ver a final de temporada igual. Porque... Es un jugador que... Que cártel tendrá. Y luego el siguiente sería... Que se llamó muchas veces... Sexton. Vale, ese por lo que... Por todos los rumores que hay yo creo que no... No renueva tampoco, ¿no? No, ese es la gente libre. Y ya nos queda Aiton. Porque Jaren Jackson Jr. ha firmado hoy. ¿Quién ha firmado, has dicho? Jaren Jackson Jr. Que es el que ha firmado ya los 105 millones. Y ya se la ha quitado de encima. Aiton, por favor, lo que se va escuchando, no va a firmarlo tampoco. No, no, no la ha firmado. Ayer le ofrecieron la renovación a Aroto Bridges, que la firmó. Y hoy no han querido... El otro Bridges, que me gustaba a mí mucho. Ha renovado ya. ¿Cómo se hizo? Bueno, y también lo que nos dice Mateus es que el 18 de octubre también es la fecha límite para que otros jugadores puedan ampliarlo. Yo creo que de aquí los únicos dos que les interesaría poderlo renovar son Booker y Busevich. Porque Towns, yo creo que se quiere cubrir las espaldas por si tiene que salir de Minnesota corriendo. Towns y Russell, sí. Yo creo que tienen su propio plan. O sea, yo creo que están cubriendo las espaldas. Wiggins. ¿Qué vamos a decir de Wiggins? Y bueno, claro. Brook López, yo creo que es... Brook López y Bogdanovic, yo creo que el problema está en que sus equipos no tienen cuartos. Ni uno ni otro. O sea, es que además... Y un segundito. Busevich yo creo que va a esperar al... Tanto Chicago como él van a esperar al año que viene. Para ver cómo va la temporada y tal. No me extrañaría que si hay algún buen pivot en el mercado y la cosa no va del todo bien, saliera antes del 3 del line. Lo que es que... Todos estos que nos comenta Matthew es que Jotos tienen unos contratazos de la hostia. Yo creo que el peor es el de Leber, ¿no? Sí. Hombre, y Harrison Barça me cobra mucho, ¿eh? Harrison Barça va de 4 kilos, ¿o me equivoco? Sí, sí, por eso dice que el más bajo es el de Leber, dice Ángel Barça. Ah, vale, vale. Bans es que está en 23-24, yo creo. Bans, pero bueno, 20 y tantos millones ya, es un pastofe, ¿no? No, no, es que a ver. Yo creo que el Dakibooker lo firmará, pero también esperará. Harrison Barça tiene 20 este año y 18 el que viene. Lo tiene en decreciente. Y a ver, voy a mirarle a Leber, que yo creo que es el que menos de todos. Y no sé si estaba en 14 por ahí. En ese entorno. 12, 13 o... Sí, lo que dice Mateo es que lo que hablábamos antes, de que Brockton ya estaba en la lista, pero ya firmó la prórroga y entonces ya no puede formar parte del... Del trapasos. Del posible trade que se hablaba tanto con Simmons, con Philadelphia. Pues mira, Leber 17 y el año 2018. Pues mira, lo que te decía yo, Leber más Warren son más de 30 y Simmons 33. O sea, que se podría hacer. Ya están subiendo en Twitter vídeos, está subiendo Mark Stein, de MBCs por Philadelphia, los vídeos de Simmons entrenando, que se le ve, se le ve ahí esforzándose al máximo. Que por cierto, Dramon bien, ¿no? Ahí es la gente del Fargo haciendo la ola y coreando a Dramon. Dramon tiene el problema de los memes, pero yo creo que va a ayudar mucho a Philadelphia. Yo estoy muy contento con los dos cambios que ha habido. A mí, a priori, me parecía mejor Dramon que Howard y se le ve súper motivado. Te va a dar muchos puntos en ataque, te va a coger mucho rebote. Han puesto bastantes tapones y el problema de Dramon es que... Sabes que todos los partidos, sus 3-4 baloncillos, depende de los minutos que juegues, te los va a perder. Lo apuntamos, ¿eh? Lo apuntamos que de aquí a 6 meses... De aquí a 6 meses sabes lo que dice Ángel. No, no, pero yo lo he dicho muchas veces. Eso está apuntado desde el principio. Y lo vuelvo a decir. Hay que aguantar a Howard una temporada. Con sus 15 técnicas... También hay que aguantar a Dramon una temporada. Con sus 30 pérdidas, sus 30 puntos fallados debajo de canasta, su no defensa... Creo que os va a sorprender Dramon. Tú fíjate que los Lakers se han cambiado uno por otro conociendo ya a Howard antes. Eso, o sea... Que hablamos de que Kuzma ya dijo de él que parecía que no había entrenado baloncesto en su vida. Yo... Habría que saber si Dramon no se ha querido ir de las lequias también, ¿eh? Sí, claro. Yo estoy convencido que se ha querido ir. Igual que Howard se ha querido ir a Los Ángeles otra vez. Y no me acuerdo... ¿Cuál es el motivo? Es que algo de Condor River en relación... Es que no me acuerdo cuál era la historia. Tenía una historia que era... Está muy cercano a Dos de River y entonces por eso la ficha es Dos de River. Aquí ya sabéis que también hay mucha política en estas cosas. Pero vamos... Yo creo que Dramon mejora a Howard. Y el que me ha sorprendido también bastante es Ionian. que yo tenía la imagen de él de un defensor correcto, sin más, y tirador de triples. Y en estos poquitos partidos le vi un jugador capaz de bajar el balón, de votar, de generar juego, de invertir... No sé. Me ha parecido más completo de la imagen que hay... o del rol que tenía en Utah, vamos. ¿Queda alguna noticia? Yo no tengo más aquí. Son los que hemos dicho ya. Yo no tengo más. Bridges, el de Fenix, ¿cuánto ha sido? ¿Ciento o qué? Pues te lo busco... Porque eso fue ayer... Los Hornets liberan a Ibundu. Ah, eso sí, pero bueno. Otro que lleva también una... Lo de Bridges era 4 por 90. 4 por 90, sí, algo así. Ah, me ha estado Frank Merino también aquí. Sí. Me lo acaba de poner Frank Merino. Sí. También. Sí, que aquí está. 90 por 4. Garantizado los 4 años, sí, sí. No tengo yo ahora aquí. Bueno, esto no me parece muy caro. ¿Ves? Veintipocos millones, bueno. Este chico ha crecido mucho y va a ser tremendo. Buen tirador de 3, buen defensor. No... A pesar de ser un chaval joven no le ha temblado o... Es pulsado ahí en los play-offs. Ha seguido rindiendo bien. Me le llevaba a Fila Elfia, ¿eh? A este Bridges. Bueno, se ha cerrado ya el mercado, ¿no? Quedan dos minutos, ¿no? Tres minutos para... Pero bueno, pero ya no... Uf... No, ya no tengo ninguna noticia. Quedan dos minutitos. Como no empiecen a entrar ahora... Noticias de full... Ni Woz ni Charania están diciendo nada, así que... No, bueno, por el repaso que hemos dado a la lista, casi todos son de los que no sorprendería que... Que recibían al casito, si yo creo que se van a quedar de restringidos. Pues ya está aquí... No, déjole, bueno... Charania lo último hace ya dos horas. Ahora se ha ido a tomar el café. Hombre, es que allí ya es tarde, macho. Él ahora la siesta y tal, y entonces... Ahí son las seis. Habla en New York son las seis de la tarde. Los americanos son muy dados, ¿no? A acabar pronto, a madrugar mucho y a acabar pronto también. Eso sí. Tú decías, Aníbal, que no has preguntado antes. Sabes que tenías tú al... No, lo decía porque como el otro día estábamos hablando de... Hablar algo de pretemporada y Ángel había estado comentando que le habían parecido los Sixers por si queríais comentar algo de lo que habéis visto en pretemporada. Yo prefiero que no. Yo ha sido una pretemporada triste, triste, triste. Fíjate que el otro día la única victoria ha sido sin ningún titular. Tan triste como la de Lakers no ha sido. Bueno, claro, es verdad. Es que no tenemos a Westbrook. Y que Lakers ha sido un 0-6. Bueno, no le ha sido un 5-1. O sea, a ver, tampoco... Y que hemos perdido con Oklahoma, con Minnesota... O sea, a ver... Lo vuestro es peor, ¿eh? Sí, sí. Pero es peor porque encima le estás jugando a los titulares. Que dices, bueno, pues hay de la respuesta a los titulares. Es que encima le jugaban a los 10 minutos, macho. No, 15 minutos, 17 minutos. O sea, era muy divertido porque los veías... Al principio salían y se iban de 10 o 15. Y cuando los sentaban, el equipo caía. Campazo ha hecho una pretemporada espectacular. Histórica. Histórica. O sea, histórica. ¿Y el gol, gol? Vol, vol, pues mira, ha hecho... Creo que ha estado en casi 12 puntos de media, ¿eh? Bueno, bueno. Pero bueno. Pero, o sea, aquí el... La esperanza es... Nate es Highland. Bones Highland. Nuestro rookie sí que es la esperanza. ¿Estás convencido? Tiene muy buena pinta, ¿eh? Y encima es descarado. Ángel, que tiene que estar convencido. Es que no es que es cuestión de... ¿Estás seguro? No. Tiene que estar convencido de que eso tiene que pasar. Porque si no, la alternativa es vol, vol. ¿Ves? Aquí nos dice Fran Berino que el jugador es... Es un jugadorazo Highland. Vol, vol, ¿no? O sea, vol, vol es un auténtico cero. O sea, ya está. Es un tío muy grande, pero nada más. Pues así no lo vendes bien. No, no, pero es que ya la Liga lo conoce. O sea, yo... Si ahora te está escuchando Rick Paul, que seguramente nos está escuchando ahora mismo. Porque yo sé que nos escucha todas las noches. Hola, Rick. Pues no lo vendes muy bien. Hombre. Yo imagino a todos los yendo a las managers de la Liga, cada vez que sale hablando Malone o Tim Connelly, no, vol, vol, es un unicornio, este chaval está creciendo, se va a pasar su año, todos descojonándose en casa. Estaban diciendo, sí, sí, otro año más. ¿Y no le falta comerse un par de bocatas al chico este o qué? Eso sí, bueno, pero os recuerdo cómo llegó Kevin Durant a la Liga. O sea, es un chaval que el que es muy delgado y chuta, pero es rápido y tiene mucho descaro. Y es muy buen tirador y es muy eléctrico. O sea, al fin y al cabo... Bueno, y se iba a hacer una pregunta. Lo que pasa es que a lo mejor no la habéis ni visto jugar. El que eligió Dallas el año pasado en primera ronda, que la han cortado este año, de Tire del Terry, que era también, le decían, uno de los mejores tiradores de tres que había en la jornada y tal. Y que también le faltaba, era delgaducho, le faltaba peso y tal. Y, mira, al final le ha cortado Dallas este año. No sé, no lo he visto, ¿verdad? Sí, yo es que le vi porque era de los que sonaban en... por la ronda 20, que era uno de los posibles que sonaba a Philadelphia y me había visto bastantes vídeos de él. Y la verdad es que tenía, bueno, un buen tirador. Está en una universidad de chicos con coeficiente muy altos, de superdotados, con lo cual cabeza debía tener. Mira, noticia. Los Ángeles Lakers han reclamado a Avery Bradley sin cortes. Ah, es verdad que lo habían cortado a Bradley. Que lo cortó Warriors, pues lo acaba de decir Charania. Bueno, yo tenía que ver de qué iba a acabar ahí, ¿eh? Porque ya lo estuvo, ya lo quería Lakers, lo quería, lo quería, lo quería. Sí, pero es que lo que sorprende es que lo ha cortado Warriors y Curry y Draymond Green se han cabreado por que lo hayan cortado. Decían que tenía que estar en el equipo. No, es que es un defensor brutal. O sea, como defensor... Es que están muy cabreados estos dos por los pocos refuerzos que tienen. Es que con lo que tienen no les da para ganar un anillo. Y esta gente no se conforma con el traen playoff y llega a la final de conferencia. Y son quienes tienen un roster para ganar. Y son gente que ya tienen unos años y el tiempo se va acabando. Claro, es que se les pasa el arroz. El tiempo se ha acabado. También es muchísima pasta, ¿eh? Lo que está... Aunque es una ciudad... Bueno, es una ciudad que se está cayendo bastante ahora, ¿eh? Como Ciudad de América. Pero es que están en un... Sale y Cap están en un lujo brutal. Están muy pasados de Cap. Están en 179. El más alto. El más alto, sí, sí. Porque el siguiente es... El siguiente es Brooklyn con 175. Claro, y llevan tres años sin ganar anillo. Y este año pinta que tampoco lo van a ganar. Entonces yo imagino que también el propietario habrá dicho, ¿eh? Ya está, ¿sabes? Sí, pero podrían haber sacrificado a Wiggins perfectamente. Pero hay que tener en cuenta una cosa. El Warriors tiene los contratos perfectos. Y los jugadores perfectos para, si la cosa les va bien, poder hacer un traspaso grande antes del 3D Line. Entre jóvenes y el contrato de Wiggins, por ejemplo, ya tienen piezas para mover más que suficientes y más que interesantes. Pero es que pueden esperar. Están en un momento que pueden esperar. Sí, a ver. Y sabes que teniendo a Curry, a Klay y a Bjarim en el equipo, va a estar en la pomada. Si ves que lo que os hagan mal, es lo que dice Aníbal, te metes en el 3D Line, te vas a unos raptos a coger a Oseacan como querían, te vas a un tipo de jugador de esos, ofreces a Wiggins, a Wiseman y a alguien más y te traes un tío de 30 kilos. Y son jugadores que son apetecibles para cualquier franquicia. ¿A que sí, Ángel? Sí, por Philadelphia, te lo digo. Sonó mucho que Philadelphia había pedido a Simon, a Wiggins. Bueno, creo que a Wiggins a lo mejor era por igualar salario. Había pedido el pick 7 y el 14, que eran Kuminga y, no sé, Mody. Bueno, los que han terminado siendo. Y pedía algunos pick más y tal. Y dijo a Wario que era demasiado y tal. Yo creo que a ellos le hubiera venido bien un preferido Simon. Por Wiggins. Les habría subido un montón el nivel defensivo. No sé dónde más podrían pegar el palo. De colocar a Wiggins, no lo he estudiado. Y a lo mejor Kuminga o el otro novato. Sonaba lo de... Wiseman, incluso. Sonaba lo de Toronto, que era Wiseman. Ah, ese, ese. Por Siakam sonaba también con dadas por Porzingis. O sea, ellos están buscando un jugador grande. O al menos es lo que se ha movido, que más allá de sí hemos buscado un jugador grande. Pero mira, Porzingis, pues a lo mejor dice, joder, es que se me puede lesionar, tal. Pero por Siakam, Siakam es otro jugador que creo que a ellos les hubiera venido muy bien. Pero como está lesionado a Vitalio, creo que es que esperan al 3D Line y depende cómo vaya la cosa, pegaran algún paro de estos. Claro. Van a esperar al 3D Line a ver lo que tienen, cómo responden los jóvenes, cómo responden los rookies, qué tal va la química de equipo, cómo va el equipo. Y según lo que vaya, pues harán una cosa u otra. Por eso. Pues los novatos van a ir mal, porque Cominga y Moselmodi son de los 4 o 5 más jovencitos. Además, han estado súper verde. Wisman, pues mira, con tanta lesión, por lo mismo. Entonces la gente joven no va a contar nada. Yo no sé si es porque son los warriors o qué, pero es ser un poco cenizo eso. O sea, nunca sabes cómo va a ir. Hay jugadores que por mucha joventud que tengan llegan y lo revientan en la liga. Joder, Don Sitch, entre más lejos, Trae Young. O sea, yo creo que un equipo con Draymond, Draymond tiene pinta de muchas cosas, pero de ser un tío que ayuda bastante a los jóvenes. O sea, tiene la pinta, ¿eh? De ser un jugador de aquellos de los que... Y a Iguodala lo han cogido por eso, para que esté con los jóvenes también. Entonces... Pero qué joven tiene impacto en un contender. Esto es complicado. Es muy complicado. Pero es que tiene a una bestia como es Carrey, tienes a otra... A otro que se vuelve al nivel es otra bestia como es Clay Thompson y tienes a Draymond Green. O sea, no tienes que pedirle a los dos 25 puntos por partido, pero con que te hagan 10, 12... Draymond Green no te anota. Es el que le sujeta a la defensa, digamos. Bueno, pero ya tienes a Carrey, tienes a Carrey, tienes a Clay, tienes a Wiggins, tienes a Wiggins, que tus 15 puntos te los mete. O sea, Wiggins tus 15 puntos te los mete. Hombre, a ver, no es un equipo que descarto para nada, por eso, porque como Clay vuelve al nivel... Ya os he visto que estoy muy optimista con ellos. Pero es que no están muy optimistas o poco optimistas. Es ver que aún no han empezado la liga y no sabes realmente cómo los jóvenes van a poder... en lo que los jóvenes realmente van a poder hacer. Porque lo hemos visto... Pues, ¿qué lo hemos visto? En Summer League y pretemporada, yo creo que no es suficiente para saber eso. La química del equipo se construye de otra manera. Los jóvenes de Warriors, como aporten, lo que tienen que aportar es que no tienen que ser... eh... Luka Doncic. Con que sean un... Ponirme un ejemplo cercano a lo que he visto yo. Sí, no, pero ya no jugadores de rol. Patrick Williams el año pasado, su aporte fue espectacular y era su primer año y era el más joven de la camada del año pasado. Y era un... Y defensivamente fue un espectáculo y conforme fue pasando la temporada aportó cada vez más en ataque. Pero tampoco estaba en Chicago, tampoco era un contender. Sí, pero que no digo Chicago, si me refiero a un equipo que... O sea, me refiero a jugadores rookies que han llegado y que han hecho un papel digno. No te estoy hablando de contender o no contender, sino que han hecho un papel digno. Si quieres irte... Bueno, es que Miami hace dos años no era contender, pero Miami hace dos años no llega a ser finalista si Tyler Hero no está al nivel que está Tyler Hero. Y Tyler Hero era un rookie que nadie esperaba mucho de él. Pero son muy decepciones, o sea, decir... ¿Cómo sabes que esos jugadores no van a ser una excepción? Matemáticamente, pues son probabilidades. Es vender la piel del oso antes de cazarla. Decir que van a triunfar o decir que van a ser un fracaso. No, no. Yo no digo que van a ser un fracaso. Yo digo que van a aportar a la próxima temporada, es lo que estoy diciendo. Yo creo que Kuminga pues tiene pinta de que va a estar en muchísimos años en la liga. Hacimos es Modín. A mí me gustaba. Es un jugador que me gusta. Un tirador y van de defensorita. Pero van a aportar mucho en un contender. Pues es complicado. Al final los rookies que ganan siempre el mejor novato del año pues son los que están en equipos de la tabla de abajo. Este año, ¿quién ha estado? Edward, la Melo y ¿quién fue el tercero? Jale Barton. Jale Barton. En equipos de abajo. Pero claro, es que no estamos hablando de campeones del rookie del año. Estamos hablando en un equipo contender que aporte lo suficiente para no restar. Claro, o sea, que te hagas tus 10-12 puntitos. O sea, que te hagan los dos rookies que jueguen sus 20 minutos y te hagan 10-12 puntos. Yo no lo veo descabellado porque ya no tienes la presión, por ejemplo, de ser la estrella porque sabes que tienes detrás a un Curry, tienes detrás a un Draymond, tienes detrás a un Klay que vuelva bien o mal. La presión va a ser más para ellos. O sea, en cambio los rookies están dentro de esa entidad entre comillas burbuja de decir, oye, tenemos a 2, 3, 4 bestias por delante nuestro. Podemos jugar con la tranquilidad de tal. Y yo te digo, o sea, no me da la pinta de que ni Steve Kerr, ni sobre todo los jugadores veteranos, que los jugadores, de no ser las típicas estrellitas egoístas. O sea, no sé, Draymond, Draymond, Curry mismo, o sea, se les ve que siempre con los jóvenes no han sido los típicos jugadores de ellos de, no, no, vosotros aquí y aquí, es que, bueno, que ni les hablan. A mí me da la impresión de que son más ese tipo de jugadores que van a ayudarnos en el crecimiento para que estén bien en el equipo. Porque son como quien dice, son un poco la generación que vendrá después. Es que yo tengo a este equipo confianza porque los rookies, a ver, son muy buenos rookies y no van a tener la presión de tener que ya aportar ellos totalmente, muchísimo, para poder dar el salto al equipo. Porque ya por eso ya está Curry, está Clay y está Draymond y está Wiggins, que sin ser una estrella sabemos que aportar te aporta. Es un jugador que sí, que está mal de la cabeza, que ha sido un plus lo que se esperaba de él, que esperaba muchísimo. Pero, oye, lleva desde que empezó sus 18 de media, yo he dicho 15, pero creo que está en 18 de media desde que llegó a la NBA. O sea, que no es un jugador. Por eso decimos que yo no le veo valor. Para mí se te olvida Jordan Poole, por ejemplo. Y Jordan Poole, por ejemplo, es de más lejos. Mucha confianza en Warrior, por ejemplo. Entonces, yo veo que son jugadores que pueden crecer, pueden justamente crecer en el equipo. El tema Wiseman, claro, era el único center que tenían y encima venía con mucho hype y se rompió las semanas de cambio. Pero yo creo que es un equipo que puede realmente, los rookies pueden crecer. Y no hemos dicho nada de Otto Porter. Otto Porter, que juega poco, pero el modelo que juega aporta mucho. Claro, y que en el papel que va a tener aquí con el sueldo que va a tener aquí, va a estar bien. Juan Toscano, también, lo que entra y aporta, lo ha hecho bien. El año pasado fue espectacular. Por eso, que yo creo que los estamos, bueno, yo no, pero que se les está quitando un poco de la pelea, pero, ojito, que como funcionan las piezas y Klay vuelva al nivel, es un equipo que va a tener muy en cuenta porque es que son jugadores. Wiggins, Wiggins es el que está diciendo que está en 18 puntos de media desde la NBA, desde que llegó a la NBA. Creo que sí, 19,5, 18,6 el año pasado. Por eso, yo me acordaba de eso. Yo iba a decir que sí que podía ser 18 puntos perfectamente, vamos, es que es un jugador lo que decimos, pasa que es, yo con el hype del número uno, de que era una superestrella, pero al fin y al cabo, o sea, a ver, un tío que lleva jugando ya lleva seis años de la NBA ya, cinco o seis años, y claro, y que está promediando en cada eso, pues 19 puntos, casi 20 puntos, pues hombre, a ver, no es un dulce botas, o sea, no es ball ball, no es ball ball. No es ball ball. Por eso. Y no es mal defensor tampoco. Y es un mal defensor, entonces, oye, yo lo veo ahí que puede ser un equipo que esté ahí, y creo que nos metimos cuartos, ¿no? El otro día en el Power Ranking, Juan Carlos, tú lo tienes más, tal, lo tengo aquí, a ver, lo tengo por aquí en la libretilla esta que tengo aquí. Cuarto o quinto creo que se acabó metiendo, y a ver, yo un equipo con Carrey, Clay y Draymond, sanos, yo no los descarto nunca. Y con la playa de jóvenes que tienen, y es lo que decimos y si va mal, los mueven en enero-febrero y ya está, y pega el salto definitivo. Sí, lo metimos cuartos por eso, el año pasado. yo creo que los tenía quintos-sextos o así. un poquito más abajo. Lo que pasa es que, bueno, yo a lo que me refiero es que al final yo no los veo ahora mismo. Mira. ya haga algún movimiento. Sí. Perdón, acabábamos que no iba a renovar. Landry Shammett, según Wog, 43 millones de extensión. y los Milwaukee Bucks han renovado a Grayson Allen dos años veinte millones. Rookie extension. Por eso. O sea, diez cada uno y aquí no sé por cuántos años. Lo de Shammett. Lo de Shammett no me pone los años, es el contrato de rookie extension y dice Wog que Monty Williams tiene un inmenso, dice que fue el que más lo pidió porque dice que tiene un plan muy, muy significante en el rol. Es que de hecho creo que estaba en Monty Williams cuando lo dirigió a Philadelphia. Estaba detrás de ayudante. Bueno, ya lo que dice Ranangán, sí, lo estábamos comentando antes, nada más se ha salido la noticia, lo hemos comentado, lo de Avery Bradley y los Spurs reclaman al a Egundo, ¿no? a Damonte Kakok. Damonte Kakok. Se reclamaron al ex delantero Leigh-Kernitz Damonte Kakok de los cortados y convertirán a Kakok en un contrato dual. Y bueno, también han dicho que Wog que Eiton está cabreado. Sí, y bueno, está lleno de memes ahora mismo y lo último en tuit de Mark Stein hace también unos pocos minutos que se ve que Simmons se pegó todo el entreno con la camiseta de entrenamiento en el bolsillo, ¿vale? O sea, con la camiseta, con la filializa en el bolsillo, que no se la quería poner durante el entrenamiento. lo que está diciendo la Mark Stein y con el teléfono lo que decía antes Mateus creo que era y con el teléfono moviendo en el bolsillo todo el entreno. A ver qué le decía Rich. No, aquí es el video adjunto y pone un video, ¿sabes? si se le ve aquí en el video sí, sí, por eso. Bueno, pues eso, sí, es lo que ya tal y a ver George Lamberg, ahora decimos aquí los años, a ver si lo dice George Lamberg. No, no lo dice de momento. No, pues yo lo tengo, yo lo tengo nada más aquí. Muy bien, bueno, pues cerramos por hoy. Cerramos por hoy. Pues a la buscar a una raid. Y volvemos el jueves ya con los primeros partidos. Sí, ya por fin, ya tenemos ganas. Voy a decir una cosa que es que antes de hacer la raid, hoy Margasol, Valencia Basket está buscando un pivot y Margasol ya está en laquería. 1% de probabilidad de 99% de fe. Oye, tampoco lo descartes, ¿eh? Yo lo veo en Girona. Yo lo veo en Girona. Es que el problema es que lo veo en Girona y es que en Barça no creo que tengan dinero para pagar. No, no, El Barça no salió muy bien en su momento. Salió mal, no hay pasta y aparte es una posición que ya está más o menos cubierta. O sea, tienen cuatro jugadores para la posición, yo creo que. Y bueno, pues nos vamos con nuestros amigos de Planeta NBA que están en Isolation y ya os podéis despedir si queréis. Sí, nada, nos vemos el jueves. Hasta el jueves. Hasta el jueves. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.